Hola, Gustavo, buenos días. Bien, muy bien. Un gusto saludarte. Al final no fuimos a Jujuy todavía, pero es largo el año, ¿eh? Nunca. Bueno, menos mal que ahora espero que hasta el fin del 24 estés, porque has prometido mucho. Ha cambiado bastante el tema en el 23, así que ahora en el 24 ya no tenés excusa. Claro, y yo me vine de vacaciones pensando que arrancaba en ESPN, pero me acaban de decir que no. O sea, traje a toda mi familia de vacaciones pensando que arrancaba hoy y no arranco. Así que, no sé, hubo una, bueno, así que por ahí me hubo una semana. Tienes tiempo libre. Claro. Carlos, vamos a tener tiempo. Escúcheme, Carlos, bueno, sé que hubo una reunión, una reunión importante de gobernadores que fueron electos por la gente, elegidos por la gente hace poco tiempo. Y bueno, también ustedes piden modificaciones para apoyar la ley, para aprobarla, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí, hicimos una reunión por Zoom. Estuvieron los gobernadores y, bueno, estuvieron los presidentes de bloques. Y la verdad que, bueno, hablamos bastante, discutimos bastante y cambiamos muchas opiniones. Pero bueno, básicamente, claro, lo que, digamos, se está pidiendo, primero las provincias que, algo que acordamos, que hablamos, que inclusive en alguna reunión de gobernadores y el presidente también se planteó y que es el tema de que se restituyan los fondos a las provincias que perdimos con aquella modificación de la ley del impuesto a las ganancias. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos, obviamente, estamos planteando el tema de las retenciones, ¿no? El tema de esta idea o este proyecto de ley Omnibus, que para muchas de las economías regionales, para la mayoría, se están planteando incrementos de retenciones, o sea, para que se vuelva atrás con ese proyecto, con esta idea. Y también, por supuesto, salió el tema de que no creemos que es importante, no es menor, es el tema del cumplimiento en la devolución de la coparticipación a Cava, ¿no? Que eso, obviamente, ya estaba decidido y definido y que todavía hoy no se concreta. Así que, como para mencionarte así brevemente, un resumen de los puntos más importantes. Pero, bueno, un poco esa es la idea, más allá de que, por supuesto, creo que ya lo dijimos en más de una oportunidad a todos a quienes tocó hablar, es de traer el ánimo de contribuir con el gobierno de este gobierno de mi ley que arranca ahora y contribuir con muchos de los cambios que está planteando y que estamos de acuerdo. Pero, en realidad, bueno, un poco esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, queremos contribuir, pero bueno, obviamente, y también, por supuesto, porque venimos planteando algo que, bueno, me parece que es positivo, que se viene receptando, que tiene que ver con el tema de la modificación que se planteaba con el tema de las jubilaciones, que no estamos de acuerdo para nada, con el tema de la delegación de facultades, que si bien estamos de acuerdo, pero la idea es limitarlas, con el tema de las privatizaciones, que si bien estamos de acuerdo en algunas, pero en otras, como por ejemplo, particularmente YPF, estamos en total desacuerdo. Y, bueno, con el tema electoral, que me parece que, bueno, también no hay acuerdo. Pero, bueno, en eso creo que está, digamos, los interlocutores del gobierno vienen escuchando muchos de estos reclamos y están planteando que sí aceptar y modificarlos, pero, bueno, hasta acá un poco la idea o lo que estamos planteando es esto, ¿no? Que te decía recién, la restitución de los fondos a las provincias, el tema de no más retenciones y, bueno, también, obviamente, el cumplimiento y la devolución de, digamos, de lo que es la copa a la cava. Porque yo me acuerdo de hablar con mi ley varias veces, y la verdad que lo vi, lo vi duro primero, ¿no? Inflexible, ¿no? Tiene que salir así, tal cual, porque es el cambio. Y de repente, claro, cuando llega el momento de votar y se pone un poco más blando porque si no la ley no sale. Después de la reunión que usted tuvo ayer, estos días, con el PRO, con la Unión Cívica Radical y lo que está percibiendo en estos momentos, ¿cree que con estas modificaciones la ley sale? ¿Cree? Bueno, con las modificaciones que estamos planteando, creo que es para discutir y puede salir, pero bueno, por eso digo, hay que sentarse a hablar. Creo que, primero, recién que creo, o por lo menos hasta ayer que hicimos la reunión, no teníamos un texto definitivo de cuáles eran las modificaciones que si aceptamos o cómo iba a quedar la redacción final. Entiendo que hoy la iban a tener y evidentemente deberían circularizar a los bloques, y bueno, para que todos tengamos conocimiento, para poder ver efectivamente qué es lo que queda de las modificaciones que hemos planteado. Así que recién hoy, cuando tengamos esa información, ahí podremos ver cómo está la redacción. Sobre todo, qué pasó con esto que venimos planteando, que tiene que ver con las economías regionales, ¿no? Las modificaciones que se han planteado desde distintos ángulos, ¿no? El sur planteó el tema de la pesca, se planteó el tema de biocombustibles, se planteó el tema, bueno, del vino. Cada región tiene su particularidad, así que hay que ver cómo queda redactado todo. Pero bueno, básicamente, nosotros las provincias estamos muy preocupados por la restitución de los fondos, que en algún momento lo hablamos, y creemos que es muy importante para, digamos, la situación económica y financiera de las provincias de acá para adelante. Usted que estuvo, ¿cómo le va? Martín Gandalas, lo saluda, Carlos. Usted que estuvo, buen día, muy al tanto de lo que sucedía en el Congreso, el debate en comisiones, ¿cómo calificaría usted la actitud de la oposición no dialoguista? Porque la oposición dialoguista la conocemos, son ustedes, el PRO, la UCR, etcétera, etcétera. Pero la no dialoguista, la izquierda, Unión por la Patria, ¿cómo calificaría esa oposición y la actitud que tuvieron en el debate? Bueno, tiene una actitud muy dura y totalmente negativa al respecto de los cambios, pero bueno, me parece que, no sé, va en línea con el pensamiento que creo que, digamos, evidentemente no están para nada de acuerdo en cambiar muchas de las situaciones que entendemos que Argentina necesita cambiar, necesitamos cambiar y hacer un giro para salir de la situación de crisis que estamos viviendo desde hace un tiempo. esta parte donde gran parte de esta oposición no dialoguista, como la estabas mencionando vos, nos trajeron hasta acá, ¿no? Porque particularmente en los últimos cuatro años y en el último, peor todavía, creo que son los que nos han puesto en esta situación tan crítica y bueno, la verdad que es lamentable que no estén dispuestos a tener ninguna, a tener una posición de diálogo, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos nosotros el compromiso este de contribuir y de trabajar para, bueno, los cambios que se están planteando y que creemos que son los que están bien para el país apoyarlos y obviamente, sobre todo, sabiendo de que hay situaciones que estaban previstas o propuestas en la ley ómnibus y que a instancia nuestra se vienen modificando o hay criterio en modificar, como recién decía, el tema de la jubilación, el tema de la elección de facultad, de las privatizaciones, todo el tema del sistema electoral. Así que la verdad que en ese sentido vamos a poner todo de nosotros para corregir esta situación y además, bueno, para contribuir este cambio que creo que está claro que el país en algún momento votó, ¿no? Carlos, la última, le hago lo saco de este tema, voy a su provincia porque creo que con los últimos años ha crecido mucho la provincia, en Jujuy, en Salta, en Mendoza, en Córdoba, en muchos lugares por el turismo, por el turismo. ¿Cómo es el verano para ustedes? Más allá de que por ahí la gente elige otro momento para ir, ¿pero creen que van a tener un buen año? Bueno, en este verano, bueno, estamos teniendo un año bueno, diría que si lo comparamos con años anteriores ha bajado un poco, pero creo que todavía tenemos esperanza de que va a seguir bien, porque ahora viene febrero, que es un mes para nuestra provincia importante, tiene que ver con el carnaval, que convoca muchísimo turismo, sobre todo regional, así que la verdad que tenemos confianza de que va a levantar, pero de todas maneras, si lo comparamos respecto a años anteriores ha bajado un poco. Pero bueno, también tiene que ver, me imagino, con la situación económica, pero tenemos confianza de que febrero va a mejorar, siempre un buen mes para Jujuy, particularmente por el carnaval, es una fiesta que convoca mucha gente, así que tenemos confianza que vamos a levantar todavía. Y tenemos ganas de ver a Gimnasia de Jujuy en primera, ahora que llegó el Pulga Rodríguez. Nosotros también queremos ver a Gimnasia Lobo en primera de nuevo, así que estamos haciendo fuerza, todos los jujeños acá queremos volver, así los tenemos relatando acá también, Gustavo y compañía. Un placer, va a ser un placer. Carlos, gracias por atendernos siempre. Bueno, gracias Gustavo, gracias. Un saludo para todos los jujeños. Chau, chau, abrazo grande. Bueno, gracias.